DJ, no me pongas tan ración, porque me acuerdo de ella, y eso me da una alergia en el corazón DJ, no me pongas tan ración, porque me acuerdo de ella, que ya no hay más bonita de ella I am great, oh oh, 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 I am great Tengo una reacción alérgica a esa canción, se me da otro mal, y amarte, y decirte que quiero contigo Yo pensé que ya estaba mejor, que estaba ready para un nuevo amor, que yo te había superado, menos de esa canción Tengo lucha para su beman, como yo, que era el bus que la fue para probar, como yo, nacho, para un ilegal, como agua bendita, para el mar Sígueme bailando y contigo me caso, sígueme bailando y contigo me caso, sígueme bailando y contigo me caso DJ, no me pongas tan ración, porque me acuerdo de ella, y eso me da una alergia en el corazón DJ, no me pongas tan ración, porque me acuerdo de ella, y ya no hay más bonita de ella, ¿por qué que estamos? Ponte a ser bonita verde, pero hablarte, y eso te jure no hacerlo mal Me corto de ella, cuando suena el perro de ella, cuando escucho la deuda de agua, ya no hay más bonita de ella, como puede una persona sin perder el control de la risa Y yo como, ponte a ser bonita para su beman, como yo, que era el bus que la fue para probar, como yo, nacho, para un ilegal, como agua bendita, para el mar Sígueme bailando y contigo me caso, 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 sí Porque me acuerdo de ella y eso me da una alegría en el corazón DJ, no me pongas en la canción Porque me acuerdo de ella y ya no hay más botella Bate el sabor Y así me voy a funcionar, me voy a salir De poco el tiempo, de poco el tiempo De poco el tiempo, de poco el tiempo De poco el tiempo, de poco el tiempo Corrón en esta nueva Ya lo estamos ¡Dos vemos!